Música Era tú para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo a mí existir Y tuve que parque y apenas resistía caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Música Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió El destino de tus brazos me arrancó Morenita yo te estoy Queriendo tanto Queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes la soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió El destino de tus brazos me arrancó El destino de tus brazos me arrancó El destino de tus brazos me arrancó Y ahora mismo el destino de tus brazos me arrancó